¡Hey! ¿Estás ahí? ¡Qué bueno que te quedaste! Oye, tengo un partido de la Liga Española. Bueno, no sé si sea de la Liga Española. Corrígeme, por favor. ¿Sí? Tendremos el partido de Villarreal contra Girona. ¿Tú conoces a esos dos equipos? ¿Has visto su forma de juego? A mí me gusta, me gusta mucho el método o el sistema de juego europeo porque es vertical y es con mucho movimiento, mucho pase. Aunque te diré, en España, en España tienen sistemas de juego los equipos que se pueden ver exactamente y claramente cómo son. Bueno, Villarreal contra Girona. ¿Estás listo para escuchar? ¿Estás lista? Bueno, voy a partir en dos. Y voy a partir de nuevo. Con estas vamos a descubrir la respuesta. Vamos con el anfitrión, con el de casa, claro, con el local. Nos dice Villarreal, viene de hacer algo hoy. Villarreal trae algún lesionado o alguno de su equipo está saliendo de una lesión. ¿Ok? Nos dice también que parece ser que viene a jugar un empate. Sí, parece. Todo pareciera que dice que quiere un empate. Villarreal trae por ahí la espinita clavada de ser parejo, ¿sí? Al parecer no ha sido constante. Ha tenido altibajos muy marcados y eso lo ha dejado un tanto desubicado. Pero Villarreal no es cualquier equipo, déjame decirte, ¿eh? Villarreal tiene la posibilidad de agrandarse en cualquier segundo del partido. Además de sus estrellas que, pues, me está diciendo que están saliendo de alguna lesión a alguno de ellos. Y parece ser que el equipo los tiene un tanto apretados. Vamos a ver qué nos dice sobre Girona, ¿vale? Girona, Girona. La torre se cae. Girona está partiendo de alguna derrota, creo pensar. Y vienen de haber sido, pues, ahora sí que fusilados en el paredón. Porque aquí me menciona que tuvieron todo en contra. Y que vienen con todo en contra, precisamente. Pero la torre se cae y es ambigua. Nos puede mencionar un alto o un bajo. Entonces, estaría en veremos cómo reacciona ante el partido de Villarreal. Porque si te fijas, está abajo del rey. Y entonces, el estar abajo del rey quiere decir que aquí hay posibilidades de que se empaten. O que el juego sea muy, pero muy peleado. Me habla de muchas llegadas abajo de lesiones. Entonces, arriba lesiones y abajo muchas jugadas. Y del otro lado, pues, desequilibrio. Girona viene muy desequilibrado. Bueno, no te puedo decir otra cosa. Viene muy desequilibrado. Espero hayan estudiado al Villarreal para ver cómo reaccionar en este partido. El futuro viene, viene muy golpeado. Viene tristemente muy golpeado. Parece ser que se van a llevar una sorpresa con el partido. Uno de los dos equipos se va a llevar una sorpresa con el equipo. Porque el equipo contrario les va a salir con algo que no habían observado de él. Y nos está mencionando acá del otro extremo que las lesiones de arriba parece ser que se van a revivir. Quiero pensar que es algún jugador que está lesionado, viene saliendo de la lesión y así lo van a meter al juego y va a volver a lesionarse. Y después de haber visto que la torre se cae y que el rey está expectante, nos viene la carta número nueve del mercader, de estar esperando la venta. Yo veo aquí que Girona viene con todo a pelear a Villarreal. El problema de Girona es que está a ojos cerrados, no estudiaron bien al equipo. Y Girona y Villarreal traen una clave secreta. Y quiero pensar que es su jugador lesionado o su jugador que va a volver a jugar, que va a volver a los campos. Si no, quiere decir que esto viene por un cambio, sí, es un cambio. Y en el cambio se van a dar situaciones, pero de que va a estar muy golpeado el juego, va a estar muy golpeado. Predicción del partido Villarreal versus Girona. Veo a un Girona que está muy, pero muy agredido, muy lastimado. Le veo posibilidades de ganar a Girona, quiero que sepas. Pero estamos en casa de Villarreal, entonces me voy a inclinar por Villarreal y con posibilidades pequeñas de empate. Pero, bueno, es que sí podría ser un empate, la verdad, sí podría ser un empate. Pero como están las cartas, el rey lo tiene Villarreal, entonces vamos por el triunfo de Villarreal y el empate de Girona. ¿Qué te parece? Vamos por el triunfo de Villarreal. Esperemos que se cumpla la predicción y a ver cómo nos va. ¿Sale? Si tienes algo que dejarme escrito, déjamelo aquí abajo. Tengo muchas ganas de escuchar qué es lo que me puedes comentar. Si gustas, dejarme el comentario, claro. Manita arriba y ya sabes, somos el canal futbolero, el canal de las predicciones de Tarot. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!